¡Lol! Y ya este Íbamos supuestamente a encontrar la cámara O no sé qué cosa Para que nos pudieran abrir la La pescadería esa Mira, acabo de ver esto acá arriba ¿Qué es? Granada de fragmentación ¿Qué está? No puede entrar mi... Mira Eso está chido A ver, entonces Habíamos quedado En que... Sí, sí Estamos llegando a la... A la zona No escucho nada de momento Está todo bien cargado A ver Biblias Cajón de contrabando Otra granada de fragmentación Vamos a... Vamos a cargar Aquí hay algo Perdigón Vamos a ver Oficina del capitán del puerto La cámara de investigación Es similar a las que verías arriba Según este artículo de una revista Que acabo de encierne También puede analizar Información genética Y estructuras biológicas Y un montón de palabrería rebuscada Ok Una torreta Torretas Cámaras No puedo hackear esto ¿Verdad? No No me gusta la lana Estoy viendo un cable ahí Quiero hackear esa vaina Así que vamos Chales Está bien protegido todo Ok Y va Bien Vamos a piratear rápidamente esta vaina Hay que subir por aquí Y ya puedo empezar a Hacer más líos de vueltas Así No encuentro el colegio que quiero Así Tarará 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 Y tarará Creo que ya está Muy bien Torreta pirateada ¿Esta me sigue? ¿En serio? Lo que me está costando Todos los recursos que estoy perdiendo Por la de torretas Y cosas que hay No tenían que haber matado Mi torreta Así Ok Me puse medio pedillo No sé todavía Cómo hacer esto Veo cámaras Veo de todo Quiero ver ¿Qué es eso? Nada más En serio Ok Voy a ser la heroica No voy a morir En serio No se ha destruido Adiós Se pone complicado Ok Creo que esa torreta Si se destruyó Sigo corriendo yo Venga vamos Bien ahí Escritorio Escritorio Y ahora la horca ¿Eh? ¿A esto hemos llegado? Mira Yo no dicto aquí las leyes Solamente las hago cumplir Pero yo no vine a raptura A colgar a tipos Por hacer contrabando Ryan y su gente Pueden quedarse con su ley O con mi plata Bueno No sé muy bien De qué van Pero bueno Vamos a piratear Esta vaina Vamos A ver si me acuerdo No sé cuánté Vamos a intentar de nuevo Ok Y así Listo A ver que ojalá me den curas o algo Munición Dos granadas Y oro ¿Y cuánto cobra? Ah es para desactivar cualquier cosa Que las alarmas hayan atraído Ok Quiero regresar a la otra zona Para Tal vez lo ideal sería que me mataran Poder comprar un botiquín Porque de aquí no voy a poder salir No No pude Casi lo lograba Casi lo lograba A ver Entonces Perdón aquí por el cortecito El cambio de ropa Pero es que estoy grabando esto Un día diferente De cuando grabé La parte anterior Pero a ver Más o menos Recapitulando Siento esto como que Demasiado sensible Creo que ahora está de maravilla Sí, ahora está bien Entonces A ver Acá hay Hay una cámara El problema es que hay dos cosas que debo Que debo detener Y no sé por cuál Ir primero Si por el lanzabombas este O por el Porque este Es un problemón Este es un problemón Pero lo que me preocupa Es que Si hay alguna cámara Cuidándolo Mira yo voy a ir a toda velocidad Y que pase Vamos a esquivar De manera atlética Me dio Y voy a piratearlo Ok Tampoco costó tanto Oh sí Este es complicado Si me Me va a matar Si me Siento esto súper torpe Se desacomoda la sensibilidad De todo eso Pero bueno Voy a perder Porque siento esto súper raro Siento esto rarisísimo Esto le añade muchísimo más dificultad al juego Yo creo que ustedes se notan Que me estuve viendo bastante diferente Venga No puedo perder mi oportunidad Y Rápido Listo Ok Hay que esconderse Ahora sí hermano Ahora sí ya Ya lo acomodé a mi gusto What the ¿Qué onda amigo? ¿Tú de dónde saliste? Ya no me dispares A mi amigo Allí hay otra Torreta y cámara ¿No? Aguas Estoy bastante jodido No me sorprendría Que me mataran La verdad Y yo creo que Oh pero si tiro una granada A ver que esa es otra cosa Granadas termodirigidas Lol Tal vez con un granadazo Bomba con bomba Ok Me morí Ok No sé cómo detenerla Con incineración Oh si le regreso la bomba Que tonto estoy Se me acabo de ocurrir Lol Que tonto Por qué no se me ocurrió Desde antes Mira vendas Magnífico Esto así Ahora voy a subir Voy a ver si está Perfecto ¿Qué tenemos? Jeringa Un pobre muerto ahí En el excusado No hay nada Demasiado Cuidado A ver ¿Y este? Mira Mira Perdigones Ahorita se levanta ¿No? Y empieza a matarme Ahí vi brillar algo Sí A ver ¿Qué es? Pistola ¿Y este valiente Que estaba aquí Que De repente Lo vi así parado Ahí apuntando Entonces Aquí destruí todo ¿No? Sí Aquí ya no hay problema De nada A ver Mapa El objetivo Está acá adentro Lo que a mí me interesa Es creo que aquí Hay otra torreta ¿No? En algún lugar Hay otra torreta Ah no Estoy Estoy solo Alucinando Me puse ebrio Espera Pásala Ah mira Proyectiles Ametralladora No puedo agarrarlos Un botiquín Muchísimas gracias Por aquí Nada de utilidad Muy bien Pues Estoy explorado Tu nada Bien Voy a andar Con la metralleta Porque tengo Un montón Con honor De balas Y no las estoy Aprovechando Muy bien Una biblia Ojo Pensé que eran pasos Una vitacámara No puedo tomar No puedo tomar Más balas De metralleta Porque Ya tengo El límite No puedo Llevar Más Y tampoco De perdigón Antif Ok Ok Si me voy a enfrentar Contra otro Ok Entiendo No puedo De ese Perdigón Pues voy a usar De este Vitacámara Yo creo que Yo creo que Vas a venir Servando El culete Varias veces Ya no puedo Llevar De metralladora Venga Pues voy a gastar Voy a derrochar Por lo mejor Y ni hay Y yo solo Más Ustedes Encuentro la cámara De la oficina Del capitán Saca fotos De los enemigos Con la cámara Para investigarlos Cada tipo De enemigo Ofrece una Bonificación De investigaciones Diferentes Pero va a sacar Una foto De la especie Que del otro lado De la ventana Y bastén Al sujeto Centrado Y cerca Splicer Araña Pulsa Cualquier tecla Para cerrar Nuevo nivel De investigación Alcanzado Bonificación De investigación De splicer Araña De año Aumentado Y donde Ah mira La cámara Está en el 6 Ok Pues botiquín Todo tranquilo Entonces ya Tengo que regresar Ahora que Que No puedo pelear Contra ti Amigo ¿Cuál es el objetivo Ahora? Si yo obtuve Yo obtuve Todo Esta foto Estará mejor Una C Sujeto Ya Ok No puedes abrir Amigo No No se puede Ok What the Hola Jardín de las Recolectoras O hay un jardín De las Recolectoras De aquel lado Supongo que Se la puedo Agarrar Ok Pérdigo No Si Si creo El valiente Supongo que Tendré que ir Para allá Yo O sea El jardín De las Recolectoras Valió Madrina Qué Tres Loco Pues no sé A quién Maté Pero bueno Yo creo Que es una buena Idea Destruir Esa Cámara Diana Seguridad Potenciar ¿Qué es esto? Los Plavios Alteran Tus genes Para darte Blablabla Sistemas Por usar Los pulsanos Asignada Nuevo plasmido Diana De seguridad Estas molestas Cámaras De seguridad Te deprimen Marca Tus enemigos Con nuestros Insectos Fotoeléctricos Y esas cámaras Se convierten En tu mejor amigo Recomínate Recomínate Ahora mismo Telequinesis Electrorayo O incineración Las criaturas Alcanzadas Por esto Serán atacadas Por cámaras Y torretas Incineración O electrorayo O telequinesis Yo creo que Es que telequinesis Es muy fuerte Pero contra un Voy a cambiarlo Por No sé Incineración También es muy bueno Venga Por incineración Engaña al sistema De seguridad Lanza los bots De seguridad Y las torretas Contra tus enemigos A ver entonces ¿Cómo funciona esto? Bueno Pues ni idea Voy a destruir La cámara No molestes Cámara Y vamos a bajar Escopeta Perdigones Que yo no puedo usar Pues vamos Para abajo Descubrimiento De Adam Esta pequeña babosa Marina Ha aparecido Y ha unificado Todas las ideas Locas que he tenido Desde la guerra No solamente Cura las células Dañadas Las Las Subidas Puedo modificar La doble Elce Lo negro Puede ser blanco Lo bajo Alto Lo débil Fuerte Pero solamente Con las babosas No tenemos suficiente Necesitaré dinero Y yo otra cosa Bueno La amiga Ahí se Se inventa un poco Sus Sus historias En fin Voy a Voy a dejar este capítulo Hasta aquí Yo creo que ya tiene Su duración adecuada En el siguiente capítulo Vamos a pasar por esta puerta A ver que hay del otro lado Que se cuece O que cosa hay Este Le voy a subir un video Importante Mañana domingo Para que Para que lo vean Comentar eso Antes que nada A mi lado izquierdo Te están apareciendo Todos los Los horarios Del canal Y Horarios Las intereses que tengo Y todo eso A la parte de abajo Te va a estar apareciendo Lo de los directos Que hago directos Todos los días Ya lo saben Si te ha gustado muchísimo Este capítulo Te agradecería un montón Que me regalaras tu like Que te suscribieras Al canal Que me comentas Lo que quisieras Siempre estoy revisando Los comentarios También te invito Que me sigas En mis redes sociales Están en la descripción De este video Y nada Espero que te haya gustado muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós